Pienso en un sueño parecido no volver a más Y me pintaba las calles la cara azul Y me improvisaba el viento, rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volar, cantar, venuda, dipinto de ti Feliz de estar en el cielo Venuda, dipinto de ti Feliz de estar en el cielo Por su vida Por su vida Todavía Camina Si tú mueves Si tú mueves Cambiaría Camina El barrio La Cachimba se ha formado la correde El barrio La Cachimba se ha formado la correde El barrio La Cachimba se ha formado la correde El barrio La Cachimba se ha formado la correde No podrás San Jalisco No, no, no Voy contigo Con los hombres El amor El fin del amor El fin del amor El amor El amor El amor La Cachimba se ha formado la correde El amor 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 El amor